Hoy el Consejo Municipal de Los Ángeles va a considerar una moratoria temporal sobre los permisos de cría de perros, esto como un intento de abordar la sobrepoblación de los seis refugios de animales administrados por la ciudad. Según documentos de la ciudad, la moratoria se levantaría una vez que los albergues alcancen un 75% de su capacidad o menos durante tres meses consecutivos y podría restablecerse automáticamente si la capacidad de los refugios supera dicho porcentaje.